Buenas de nuevo, sé que este vídeo se llama 0.pasos previos al hacking que estamos haciendo hace días y sé que el vídeo este lo subo después de lo que viene siendo el cuarto episodio entonces claro, no cuadran los números, ¿no? La verdad, estaba yo haciendo el siguiente vídeo cuando de repente me cuestioné ¿Cómo es que me sale todo tan fácil, tan directo, siendo Visual Basic el juego? Bien, resulta que me olvidé de decir que para poder hacer esto de forma cómoda, rápida y sin muchos problemas hay un par de opciones de OliDBG que nos vienen muy bien, ¿vale? Son nada de una tontería, pero que nos ahorrará estar constantemente teniendo excepciones y constantemente, bueno, saltándolas Entonces, en este vídeo súper corto simplemente vamos a hacer esto Vamos a poner que OliDBG se salte algún tipo de errores que aparecen, ¿vale? Algún tipo de excepciones Abrimos OliDBG Y... ¿es esto carga? Ahí Vale, cargamos el juego Se ha abierto más una vez Cargamos el juego, Furiosao Y... bueno Veréis Si vais a opciones Debugging Options ¿Vale? De opciones de OliDBG Y... Ya sale marcado, pero sale vacío Al menos a mí, con lo cual vais a otra pestaña y volvéis Veis que yo tengo aquí un conjunto de instrucciones que dice Ignorar estas excepciones Bien, resulta que Visual Basic, por como trabaja Muchas veces sale este error de aquí Entonces, si no tenemos puesto que esta excepción no la trate No la... Utilice, por llamarlo así Por llamarlo así Ehm... Va a estar continuamente pidiendo que... Se salte la excepción Entonces, molesto mucho Muchísimo ¿Cómo evitar esto? Una de dos Si os ha salido la excepción aquí abajo En la... Digamos, en el estado de OliDBG Que por cierto, no se ve por culpa de esta barra que tengo aquí Tengo que mirar esto Ehm... Ponéis At Last Exception En caso contrario Tenéis un problema Pero bueno, podéis hacer por ejemplo Ehm... Esto At Last Exception Y tendréis que buscarlo vosotros aquí Pero veréis que la lista es enorme Pero os fijáis en mi número Que es C8F Vale, buscáis esto pues C8F C8F Que va a resultar que no está Ah, está más abajo A ver C8F C8F ¿Vale? Ahí Y lo mismo lo marcáis aquí La misma C8F Vais a bajar hasta encontrarla C8F ¿Vale? Y lo añadís Ok A mí no me lo añade evidentemente Porque ya la tengo añadida Ya estaba ahí Pero si no estuviera ahí Simplemente la ponéis Y tan fácil como esto No hay nada más Podéis añadir esta y esto Estas dos las podéis añadir Pero hasta donde recuerdo Furious Ao no No tenía ningún problema con estas dos Pero esta sí Es muy molesto Estar debuggeando Un programa en Visual Basic En general No solo No solo Furious Ao Sino en general Sin tener esto Porque Visual Basic Constantemente nos está diciendo Excepciones de este tipo Con lo cual Tenedlo siempre siempre Lo que habéis siempre marcado Así que nada Vídeo hiper corto De hecho no llega ni a los 5 minutos Pero simplemente para deciros eso ¿Vale? Importante Lo pongo como Como paso previo ¿Vale? Realmente a todos los vídeos Nada más chicos Nos vemos en el siguiente